Sabes que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú conoces toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me elevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color, tu rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún hallar Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como mueves tú mi felicidad Todo lo que está de más Tus ojos me elevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color, tu piel tiene el color Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti que calma mi dolor